Se trata de vivir cara al futuro, contribuyendo a construir una alternativa limpia e inteligente de calidad de vida. No debemos desfallecer, hay que seguir adelante, estar vigilante y mantener viva la conciencia crítica, pues el futuro nunca está conseguido, lo tenemos que hacer desde el presente. Se trata de hacer convivir la industria turística con la defensa del territorio y de la cultura propia. Ya digo, las puertas del Ayuntamiento van a estar abiertas para todos, para todos aquellos vecinos y vecinas empresarios que quieran ahora también acogerse, les animo al tercer plan de modernización. Por eso insisto, toca trabajar duro, toca trabajar con la ayuda de todos ustedes, con optimismo y con actitud positiva, porque el cambio acaba de cumplir 50 años y va a cumplir otros 50 años más. Plástico cero. Yo creo que no hace falta explicarles el motivo por el cual debemos terminar de una santa vez con el plástico un solo uso, por lo menos este sal por ahí. Corríjame si me equivoco, pero creo que seríamos el primer destino turístico el que lo hiciera y eso de una manera natural ya nos posiciona. Es posible, lo que necesitamos es el apoyo de todos ustedes para lograrlo. Queremos reposicionar Puerto del Carmen como un destino sostenible, como un destino accesible, como un destino gastronómico y un destino deportivo. Gracias. En el modo de presentación pondré un pequeño líquido que hemos preparado que da a conocer un poquito otra parte más de lo que es este proyecto de cuatro años. Que se da casi diario ese contenido, que sea muy actual, que se genere un buen feedback y que sobre todo la gente se traslade y espatice con las buenas condiciones que tiene y la oferta que tiene Puerto del Carmen para disfrutar.